Esperando por la reanudación del fútbol de primera división, Boca Juniors y River volvieron al trabajo en el día de ayer y ya piensan en la pretemporada, ¿no? Los objetivos son muchos, en River fundamentalmente el torneo local, la Copa Argentina, el debut inminente ante Atlas y después lo que será la participación, la vuelta ante Guaraní de Paraguay por la Copa Libertadores de América. Mientras tanto, Boca tiene objetivos y tiene nombres para este campeonato, el último titular, el último campeón del fútbol argentino, que piensa por la llegada de Guanchope Ávila. Dicen del ámbito interno de Boca Juniors que Guanchope viene para sentarse en el banco de suplentes, pero la apuesta de Guanchope Ávila es a Angelisi, quien lo trajo y fue del gusto personal del presidente de Boca, que le paguen por gol. Sí, esto lo habría deslizado en una charla, teniendo en cuenta que, obviamente, con Benedetto en cancha, el último goleador que tuvo el fútbol argentino, Guanchope Ávila tendría la posibilidad simplemente de ir al banco de suplentes, pero busca su lugar de privilegio. En River, prácticamente los refuerzos ya están todos consolidados, la salida de Iván Alonso permite que la gestión por Nicolás de la Cruz, el hombre del seleccionado sub-20 de Liverpool uruguayo, sea el último refuerzo. Es un River que se reforzó ya en forma muy temprana y conveniente, ¿no? Escoco, de hecho, fue autor de uno de los goles allí en Paraguay y empezó a demostrar que está a la altura de River Plate. Edwin Cardona, el nuevo nombre para Boca Juniors, está arribando al país. Nos metemos en la vida de Boca y de River al instante, esperando el retorno de la actividad en Primera División.